Cosas de mamá. Esa niña está muy flaca, todo mundo decía, mientras mi madre los ignoraba. Pero sí se preocupaba, porque comer mucho yo no quería, así que siempre vitaminas me daba. Esa niña tiene la piel muy blanquecina. Déjela salir al patio a jugar un ratito, sugería insistentemente la vecina. Juraba que me hacía bien el solecito. Esa niña debería usar vestidos, opinaba la abuelita. Pero mi madre decía que el pantalón me protegía a las rodillas, porque sabía muy bien lo inquieta que era su niñita, que se trepaba por todos lados, hasta en las sillas. Esa niña ya debería saber andar sola por la ciudad. Pero mamá sabía que era mejor si ella me acompañaba, pues le preocupaba siempre mi seguridad, así que a todos lados me llevaba. Y así siempre la gente opinaba y sugería. Que si esto, que si lo otro, de todo un poquito. Pero mi mamá solo sonreía, mientras me peinaba una coleta que me dejaba los ojos de chinito. Gracias madre querida, por colocarme en este maravilloso lugar, por darme la vida y eso con nada te lo podré pagar.